Jamás Himnos El propósito del sueño Esa siniestra aventura de todas nuestras noches Podríamos decir que los hombres se acuestan diariamente con una osadía incomprensible Si no supiéramos que es causa de la ignorancia del peligro Baudelaire Ojalá los dioses misericordiosos, si existen efectivamente Protejan esas horas en que ningún poder de la voluntad Ni las drogas inventadas por el ingenio del hombre Pueden mantenerme alejado del abismo del sueño La muerte es misericordiosa Ya que de ella no hay retorno Pero para aquel que regresa de las cámaras más profundas de la noche Extraviado y consciente No vuelve a haber paz Fui un loco al sumergirme con tan inmoderado frenesí en misterios que nadie ha intentado penetrar Y fue un loco o un dios este único amigo mío que me guió y fue delante de mí Y entró al fin en terrores que pueden llegar a ser los míos Recuerdo que cuando nos conocimos en una estación de ferrocarril Donde era el centro de atención de una multitud de vulgares curiosos Estaba inconsciente y había caído una especie de convulsión Que había asumido su cuerpo flaco y vestido de negro En una extraña rigidez Creo que por entonces frizaba en los cuarenta Ya que había profundas arrugas en su cara pálida y consumida Aunque oval y verdaderamente hermosa Grises estrías en su cabello ondulado y espeso Y una barba corta y ancha que en otro tiempo fue negra como un ala de cuervo Tenía la frente blanca como el mármol de Pentélico Y alta y ancha como la de un dios Me dije a mí mismo, con todo mi ardor de escultor Que este hombre era la efigie de un fauno sacada de la antigua Hélade Desenterrada de entre las ruinas de un templo Y animada de alguna forma en nuestra época sofocante Solo para que sintiese el frío y la tensión de los años devastadores Y cuando abrió sus inmensos, hundidos, extraviados ojos negros Supe que en adelante sería mi único amigo El único amigo de quien jamás había tenido amigo alguno Porque me di cuenta de que aquellos ojos habían contemplado plenamente la grandeza Y el terror de regiones que estaban más allá de la conciencia normal de la realidad Regiones que yo había amado en mi fantasía Aunque buscaba en vano Así que aparté a la multitud Y le dije que debía venir a casa conmigo Y ser mi maestro y mi guía por los misterios insondables Y él asintió sin proferir una sola palabra Después descubrí que su voz era música Una música de profundas violas y de esferas cristalinas Hablamos con frecuencia por la noche y durante el día Mientras yo esculpía bustos suyos Y tallaba en marfil miniaturas de su cabeza Para inmortalizar sus diversas expresiones Es imposible hablar de nuestras conversaciones Ya que tenían muy poco que ver con las cosas del mundo que los hombres conocen Se referían a ese universo inmenso y sobrecogedor De brumosa entidad y conciencia Que está por debajo de la materia El tiempo y el espacio Y cuya existencia vislumbramos tan solo en determinados sueños En esos sueños raros que están más allá de los sueños que jamás visitan los hombres ordinarios Y tan solo una o dos veces en la vida A los hombres con imaginación El cosmos de nuestra conciencia Nace de ese universo Como nace una burbuja de la pipa de un bromista Lo toca como puede tocar la burbuja Su sadónica fuente Al ser reabsorbida por el bromista caprichoso Los hombres de ciencia sospechan algo sobre ese mundo Pero lo ignoran casi todo Los sabios interpretan los sueños Y los dioses se ríen Un hombre de ojos orientales Ha dicho que todo tiempo y espacio son relativos Y los hombres se ríen Y los hombres se han reído Pero incluso Ese hombre de ojos orientales No ha llegado más que a sospechar Yo había querido e intentado ir más allá En cuanto a mi amigo Lo había intentado y conseguido parcialmente Así que lo intentamos juntos Y con drogas exóticas Buscamos terribles y prohibidos sueños En el estudio que yo tenía En la torre de la casa solariega Del viejo Ken Entre las angustias de los días que siguieron Está el mayor de los súplicos La inefabilidad Jamás podré explicar lo que vi y conocí Durante esas horas de impía exploración Por falta de símbolos Y capacidad de sugerencia de los idiomas Digo esto Porque de principio a fin Nuestros descubrimientos Solo participaban de la naturaleza De las sensaciones Sensaciones que nada tenían que ver Con ninguna de las expresiones Que el sistema nervioso De la humanidad normal Es capaz de recibir Eran sensaciones Pero dentro de ellas Había elementos increíbles De tiempo y de espacio Cosas que en el fondo Poseen una existencia clara y definida Los términos que mejor pueden sugerir El carácter general de nuestras experiencias Son los de inmersiones O ascensiones Pues en cada revelación Una parte de nuestra mente Se separaba de cuando es real Y presente Y se percibitaban eternamente En espantosos Oscuros y sobrecogedores abismos Traspasando a veces Ciertos obstáculos definidos Y característicos Que solo podría describir Como viscosas Y groseras nubes de vapor Estos vuelos negros E incorpóreos Los realizábamos una vez en solitario Y otras veces juntos Cuando lo hacíamos juntos Mi amigo iba siempre Muy delante de mí Podía percibir su presencia A pesar de nuestra carencia de forma Por una especie de memoria gráfica Mediante la cual Se me representaba su rostro Dorado por una extraña luz Y de una belleza sobrecogedora Con unas mejillas excepcionalmente juveniles Sus ojos ardientes Su frente olímpica Su cabello oscuro Y su barba crecida No teníamos constancia Del paso del tiempo Porque el tiempo Se había convertido Para nosotros En una mera ilusión Solo sé que había En todo ello Algo muy singular Dado que finalmente Comprobamos Maravillados Que no envejecíamos Nuestras conversaciones Eran impías Y siempre espantosamente ambiciosas Ningún dios Ni demonio Podía haber aspirado Descubrimientos Y conquistas Como las que nosotros Planeábamos En voz baja Me estremezco Al hablar de ellos Y no soy capaz De detallarlos Aunque sí quiero decir aquí Que mi amigo Escribió sobre el papel Un deseo Que no se atrevió A formular con palabras Después Me hizo quemar el papel Y se asomó Asustado a la ventana Para observar El cielo tachonado De la noche Pero quiero indicar Indicar tan solo Que sus proyectos Implicaban Al gobierno Del universo Y muchos más Proyectos en los que La tierra y las estrellas Se moverían a su antojo Y serían suyos Los destinos De todos los seres vivientes Afirmo Juro Que yo no compartí Tan extremadas aspiraciones Cualquier cosa Que haya dicho O escrito mi amigo En sentido contrario Debe ser considerado Un error Pues no soy un hombre Tan fuerte Como para exponerme A las inefables esferas Ya que sería El único medio De conseguirlo Hubo una noche En que los vientos De los espacios desconocidos Nos hicieron girar De forma irresistible Hacia los vacíos Y limitados Que se abren Más allá De todo pensamiento Y entidad Sobre nosotros Se precipitaron En tropel Percepciones Enloquecedoramente Inexpresables Percepciones De infinitud Que entonces Nos estremecen De gozo Y cuyo recuerdo En parte He perdido Y en parte Soy incapaz De transmitir A los demás Desgarramos Viscosos obstáculos Al traspasarlos En rápida sucesión Y finalmente Sentí que habíamos Alcanzado Las regiones Más lejanas De cuantas Habíamos visitado Anteriormente Mi amigo Me llevaba Una inmensa Ventaja Cuando nos Precipitamos En ese océano Pavoroso De éter virgen Y pude ver La siniestra Exultación De su joven Flotante Y luminoso Y luminoso Ros Recuerdo De pronto Dicho rostro Perdió Consistencia Desapareció Y muy Poco después Me sentí Proyectado Contra un obstáculo Que no me fue Posible Penetrar Era como Los demás Pero Incalculablemente Más denso Parecía Una masa Húmeda Y pegajosa Si es que Tales términos Pueden aplicarse A cualidades Análogas Pertenecientes A una esfera No material Sentí Que me había Detenido Una barrera Que mi amigo Y guía Había logrado Traspasar Tras nuevos Esfuerzos Llegué Al final Del sueño De la droga Y abrí Mis ojos Físicos Para encontrarme En el estudio De la torre En cuyo rincón opuesto Descubrí Recostada Todavía inconsciente La figura De mi compañero De sueño Pálida E insensatamente Hermosa Bajo la luz Verde y dorada De la luna Que bañaba Sus marmoreas Facciones Luego Tras un corto Intervalo La figura Del rincón Se agitó Y pido Al cielo Que no me permita Ver Ni oír Otra escena Como la que se Desarrolló Delante de mí No puedo decir Como gritaba Ni que visiones De infiernos Inexplorados Brillaron Durante un segundo En sus ojos Negros Locos De terror Solo sé decir Que me desvanecí Y que no me recobré Hasta que él Me sacudió Frenéticamente Para que alguien Le ayudase A conjurar El horror El horror Y la desolación Cuando necesitáramos Tomar Y cuando necesitáramos El terror Inexpresable En que me sumía Cada vez Que perdía La conciencia Me hizo comprender Muy pronto Que tenía razón Después de cada breve E inevitable Período Por la noche No quería estar solo Ni le tranquilizaba Ni le tranquilizaba La compañía De unas pocas personas Solo encontraba alivio En las fiestas Más concurridas Y bulliciosas De modo que eran Pocas las reuniones De gentes jóvenes Y alegres A las que nosotros No asistíamos Nuestro aspecto Y edad Parecían causar En muchas ocasiones Un ridículo Que a mí Me ofendía Profundamente Pero que mi amigo Consideraba menos malo Que la soledad Especialmente Temía encontrarse Solo fuera de casa Cuando lucían Las estrellas Y si no era posible Evitarlo Miraba furtivamente El cielo Como si le persiguiese Alguna monstruosa Entidad Del firmamento No siempre miraba En la misma dirección Según la época Vigilaba un punto distinto En las noches de primavera Miraba hacia el noreste Durante el verano Casi verticalmente En el otoño Hacia el noroeste Y en invierno Hacia el este Especialmente En las primeras horas De la madrugada Las noches de mediados De invierno Eran para él Menos terribles Solo unos dos años Después Relacioné sus temores Con algo definido Pero entonces Empecé a observar Que miraba Hacia un punto especial De la bóveda celeste Cuya posición En las diferentes épocas Correspondía A la dirección De su mirada Punto que correspondía Aproximadamente A la constelación Corona Borealis Ahora Teníamos un estudio En Londres No nos separábamos Nunca Y hablábamos Constantemente De los tiempos En que tratábamos De sondear Los misterios Del mundo irreal Las drogas Las disipaciones Y el agotamiento Y el agotamiento nervioso Deseaba nuestro dinero Y nos era difícil Comprar las drogas Habíamos vendido Todas nuestras estatuas Y cabezas de marfil Y no teníamos recursos Para adquirir material nuevo Ni fuerzas Para modelar El que nos quedaba Sufríamos terriblemente Y cierta noche Mi amigo cayó En un sueño profundo Del que no conseguí despertar Aún recuerdo la escena El estudio En una buhardilla Oscura Y desolada Bajo el alero Hostigado por la lluvia Los golpes Acompasados De nuestro reloj De pared El imaginado Latido de nuestros relojes Encima del tocador El vaivén De una contraventana En algún lugar Remoto de la casa El rumor Lejano De la ciudad Amortiguado Por la niebla Y el espacio Y lo peor de todo La profunda Sosegada Y siniestra Respiración De mi amigo Tendido en la litera Una respiración Rítmica Que parecía medir Los momentos De miedo Y de angustia Preternaturales De su espíritu Mientras vagaba Por las esferas Prohibidas Infinita Y pavorosamente Remotas La tensión De mi vigilancia Se volvió Opresiva Y una sucesión De impresiones Y asociaciones Se golpearon En mi mente Casi desquiciada Oí que un reloj No los nuestros Ya que no eran De campana Daban la hora En alguna parte Y mi morbosa Imaginación Encontró en esto Un nuevo punto De partida Para ociosas Divagaciones Relojes Tiempo Espacio Infinito Después Mi imaginación Volvió A lo local Mientras Pensaba Que a una hora Más allá Del tejado Y la niebla Y la lluvia Y la atmósfera La corona borealis Se elevaba Por el noreste La corona borealis A la que mi amigo Parecía temer Y cuyos En mi círculo De estrellas titilantes Resplandecía Sin duda A través De inconmesurables Abismos De éter De repente Mis oídos Febrilmente Sensibles Parecieron Captar Un componente Eternamente Distinto A la nueva Mezcolanza De ruidos Ampliados Por la droga Fue un quejido Ronco Lejanísimo Detestable Inestable Que clamaba Se burlaba Llamaba Desde el nordeste Pero no fue Este quejido Lo que me privó De mis facultades Y me grabó En el alma Un sello de terror De él Que quizá No llegue A liberarme Jamás No fue aquello Lo que me hizo gritar Y me produjo Las convulsiones Que decidieron A los vecinos Y a la policía Derribar la puerta No fue lo que oí Sino lo que vi Porque en la habitación Oscura De cortinas corridas Y contra ventanas Cerradas Apareció Desde el oscuro Rincón nordeste Un haz De horrible luz Roja y dorada Un haz Que no difundió Resplandor alguno Entre las sombras Sino que iluminó Tan solo La cabeza Recostada Del inquieto durmiente Extrayendo En espantoso Duplicado El rostro Recuerdo Luminoso Y extremadamente Joven Tal como yo Lo había percibido En los sueños Del espacio abismal Y tiempo desencadenado Al traspasar Mi amigo La barrera Y adentrarse En las cavernas Más secretas Profundas Y prohibidas De la pesadilla Y mientras Le observaba Le vi levantar La cabeza Con sus ojos Negros Líquidos Hundidos Y llenos De terror Y abrir Sus labios Finos Y oscuros Como si fuese A proferir Un grito Desgarrador Aquel rostro Espantoso Y flexible Brillando Sin cuerpo Luminoso Y rejuvenecido En la negrura Reflejó Un terror Más puro Sofocante Y enloquecedor Que nada De cuanto Ha visto Jamás En el cielo Y en la tierra No sonó Una palabra En medio De aquel rumor Distante Que se acercaba Más y más Pero seguir La mirada Frenética Del rostro Recuerdo Lo largo Del detestable Haz de luz Hacia su frente De la que También procedía El gemido Vi algo Fugazmente Y con un Zumbido En los oídos Caí en el ataque De epilepsia Y alaridos Que atrajo A los inquilinos Y a la policía Jamás He sabido Explicar Por mucho Que lo he intentado Que fue Realmente Lo que vi Ni ha podido Explicarlo Tampoco Aquel rostro Inmóvil Porque si bien Debió Deber Bastantes Más Cosas Que yo Jamás Volver A hablar Pero estaré Siempre En guardia Contra El insaciable Y burlesco Hipnos Señor Del sueño Contra El cielo Nocturno Y contra Las locas Ambiciones Del saber Y la filosofía No se sabe No se sabe Exactamente Que sucedió Pero no solo Mi mente Desequilibrada Por el ser Horrendo Y extraño Sino también Otras Quedaron Contaminadas Por un olvido Que no puede Significar otra Cosa Que la locura Dicen No se Por que razón Que yo nunca He tenido Ningún amigo Y que el arte La filosofía Y la locura Han llenado Siempre Mi trágica Existencia Los inquilinos Y la policía Me tranquilizaron Esa noche Y el doctor Me administró Algo Para calmarme Pero nadie Se dio cuenta Del pesadillesco Suceso Que tuvo lugar No les inspiró Ninguna compasión Mi amigo Fulminado Lo que encontraron En el lecho Del estudio Les movió A alabarme De una forma Que me produjo Náuseas Y que ahora Me hace gozar De una fama Que desprecio Desesperadamente Mientras sigo aquí Sentado Horas y horas Calvo Con la barba gris Consumido Paralítico Enloquecido Por las drogas Quebrantado Y en perenea Adoración Del objeto Que descubrieron Y me señalan Extasiados Lo que el resplandeciente Haz de luz Enfrío Petrificó E hizo Enmudecer Eso es todo Lo que queda De mi amigo Del amigo Que me condujo A la locura A la ruina Una cabeza divina De un mármol Como solo la vieja Hela de pudo producir Y joven Con una juventud Que escapa el tiempo Y un rostro hermoso Y barbado Oval De labios Sonrientes Frente olímpica Espesos mechones Ondulados Y coronado De amapolas Dicen que Ese obsesivo Rostro Recuerdo Está modelado A imagen Del mío propio Tal como era yo A los 25 años En la base De mármol Hay esculpido Un sencillo nombre En caracteres Áticos Hipnos Nos La música En este video Fue obra Del compositor Norberto Reyes Encontrar un enlace A su canal En la descripción